Amor es pura química. Alguna vez el amor era una fuerza misteriosa, solo comprendido con naves y abejas, pero ahora se puede explicar con ciencia. El amor comienza con una señal visual captada por los ojos. La señal va directamente al estómago, causando lo que en términos científicos llamamos mariposas. Esta señal rebota, causando que el cuerpo entre en shock. Luego experimenta un aumento de temperatura, causando que las palmas de las manos suden. El shock se extiende a las partes bajas del cuerpo, causando un síntoma llamado piernas de gelatina. Finalmente la señal llega al cerebro y reduce de forma significativa cualquier tipo de habilidad cognitiva. Bueno, olviden eso, no existen reglas en el amor, solo hay que bailar.